Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la sesión de nuestro curso, la introducción a las matemáticas. Vamos a seguir con la misma lógica que hemos tenido hasta el momento. Yo les pongo un texto, hacemos dos, tres ejercicios y ustedes trabajan. Los ejercicios que les acabo de dar, que en el portal se llama ejercicios para realizar durante la sesión 10, no son todos los que vamos a realizar porque vienen cosas que no vimos en el curso, pero que las van a ver durante el curso de matemáticas. Entonces también, después de que terminen ya toda la parte de la quiebra, si los quieren hacer como evaluación, estaría súper bien. Vamos a hacer algunos de esos, otros dos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije ayer que no vamos a ver la parte de división de polinomio entre polinomio y la de multiplicación del polinomio por polinomio. Esas dos no vamos a ver, que esas las van a ver durante el curso. ¿Ok? Les propongo que empecemos a hacer los ejercicios, bueno, sigamos haciendo los ejercicios que nos quedamos ahí. Multiplicación de polinomio por monomio, ¿se acuerdan? De la lista que les di, la última. Y, ¿cuáles eran los pasos para la multiplicación del monomio por monomio? Paso 1, checo el signo. Paso 2, multiplico coeficientes. Paso 3, hago la multiplicación de las literales, que eso básicamente es la suma de los exponentes, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Entonces, no recuerdo bien en cuándo nos quedamos, pero me gustaría que hiciéramos, por ejemplo, el 10. Chicos, ya. El 10. Si se dan cuenta, el ejercicio número 10 tiene, es un monomio elevado a un cubo, un exponente. Ese monomio me va a seguir dando un monomio a pesar de que lo eleve. ¿Ok? Pero, para resolver esto, imagínense que esta no es una multiplicación, me van a decir, ¿sí o no? ¿Por qué? Me van a decir que no, o en algunos que no es una multiplicación, o lo que no es una multiplicación. A lo que me refiero es que lo estoy elevando al cubo. Hay dos maneras de resolverlo. O aplico la ley de los exponentes, o en su defecto, lo que hago es, ¿sabes? Lo que me está diciendo su operación cúbica, este cubo, esta cosa, hagan de cuenta que es un todo, esté elevado al cubo. Lo que me está diciendo, todo este monomio lo tienes que multiplicar tres veces. Entonces, si es una multiplicación, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Entonces, esto es igual a esto. ¿De acuerdo? El paso para hacerlo, para multiplicación del polímero de monomios, lo que tengo que hacer, ¿qué es primero? Paso uno. Sinto. Sinto. Entonces, checo. Pues, negativo, por negativo, por negativo, me va a dar un menos. Después me dice, multiplica la parte numérica, hacia los coeficientes, que sería tres por tres por tres, ¿verdad? Después, pongo mis partes, con mi parte literal, voy a poner las tres literales, y, ¿cómo multiplico los coeficientes, o los exponentes, los exponentes de las literales? son las sumas. Entonces, aquí, esta tiene un 2, la de acá tiene 2 también, y la de acá tiene 2. Y todas son sumas. ¿Ok? Esta vez, aparece una vez, esta aparece una vez, esta aparece una vez, entonces son, uno más uno, más uno. La tercera, se aparece tres veces, en cada una, o sea, sea el cubo. Y, ya nada más, si me queda hacer, el aritmética, tres por tres por tres, 27. La parte literal, o variable A, a la, 6. 6. La parte, la variable B, a la, 3 al cubo, y C, a la que, 9. 9, 3 más 3, 6 más 3, 9. Y este es, mi resultado. Otra manera de hacerlo, que es más sencillo, aplico las propiedades, de los exponentes. si se acuerdan, si se acuerdan, ese, ese cubo, es también bien compartido. ¿Por qué? Porque se va, se lo tengo que aplicar, a cada elemento, de mi monomio. ¿Ok? ¿Cómo lo aplico? Pues bien sencillo, tengo cuatro elementos, a los cuatro elementos, se los comparto, en los tres a la tres. O sea, a cada uno. A cuadrada, no, perdón, sí, A cuadrada, al que, lo tengo que elevar al, cubo. B, también le leo al cubo, y C también, la tengo que elevar al, cubo. C, cubica. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué fue lo que hice? Así, el exponente, súper compartido, así, me apuntó, con este, es un chico, que se va, con las cuatro chicas. ¿Ok? Entonces, aquí, lo que tengo que hacer, ¿qué me está diciendo? Multiplica tres veces menos tres, menos tres por menos tres, más nueve, por menos tres, menos veintisiete, por eso. ¿Ok? Y ahora, ¿se acuerdan de la ley de los exponentes? Si tengo, una variable exponenciada, y luego la vuelvo a exponenciar, ¿qué hago? Multiplico. Entonces, me queda, A cuadrada, hablando muy aquí con los pulmones, por, tres. Después, hago, B, ¿por quién lo multiplico? Por uno, por tres, porque aquí tiene un uno, aunque yo no se lo ponga. y después hago C, tres por tres. Y eso me da menos veintisiete, dos por tres, seis. ve una por tres, tres, y C, tres por tres, nueve. Y llegué exactamente al mismo resultado. Es lo mismo. Bueno, yo creo que con ese ejemplo es suficiente, así es que, por favor, hagan el once, el doce, bueno, pues del once al catorce. Bueno, empiecen con el once. Tres minutos, y lo hago yo, ¿vale? ¿Dudas? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Nubica elevada a la 4. Y todo esto lo voy a multiplicar por 3 elevado al cuadrado por M elevado al cuadrado por M 4 elevado al cuadrado. ¿Verdad? Ahora, si me acuerdo, menos 2 elevado a la 4 es lo mismo que menos 2 por menos 2 por menos 2, 2 por menos 2, ¿verdad? ¿Menos 2 por menos 2? 4 positivo. ¿Por menos 2? ¿Menos qué? Menos 8. ¿Menos 8 por menos 2? Más 16. Entonces me queda 16. Aquí tengo que multiplicar m2 elevado a la 4 que es 2 por 4 que es 8. Después la otra es n y es 3 por 4, 2. Y ya tengo el primero. Si quieren ya lo puedo poner redondito. Me voy con el otro. 3 elevado al cuadrado es lo mismo que 3 por 3 que es 9. Aquí tengo un exponente 1, 1 por 2, 2. Y n elevado a la 4 sería m a la 4 por 2 que es 8. Y aquí puedo volver a aplicar mi propiedad, o más bien mis pasos. Signo positivo por positivo, positivo. Y 9 por 16 es... 144. 144. Después agarro las partes literales y sumo sus exponentes. ¿Y qué me quedan? 144m a la 10, n a la 20. Y listo. Fácil, ¿no? El 12. Hagan el 12. El 12 es... Menos 3x cuadrada, yz cúbica elevada al cubo por... Menos 2x cúbica, yz cúbica elevada al cuadrado. ¿Está muy bien? ¿Se van a pasar a dormir aquí? ¿Se van a pasar a dormir aquí? ¿Se van a pasar a dormir aquí? ¿Quién se va a pasar a dormir aquí? ¿Nos cambiamos? ¿Sí? Gracias. ¿Ya todos se apuntan en la lista? No. Tengo la lista allí. Gracias. Acuérdense de usar la calculadora. Yo sé que quieren hacer todo a mano, pero... Anda. Si no, los exámenes no te van a dar tiempo. Y acuérdense que tenemos que tener una calculadora científica porque en el examen no se permite sacar celular. Tiene que tener la calculadora al menos sacar raíz cuadrada, elevar al cubo, o sea, elevaciones de exponentes, raíces cuadradas, fracciones. O sea, nos van a traer la calculadora, esas chiquitas también de los home flakes. Sí, es algo más. ¿Las clases también vamos a utilizar la calculadora científica? Sí, sí, pero es una científica... ¿Me permites esta? Es la científica básica. ¿Por eso? Sí, sí, las vamos a ocupar. Y también lo van a sacar en el examen. Pero celulares no se permiten sacar. ¿Ok? ¿Tiempo? ¿Ya? Bueno, otra vez la misma historia, ¿verdad? Me voy por el lado fácil o por el lado difícil. ¿Ya? El día es fácil. Este 3 se lo voy a compartir a todos los elementos y el 2 se lo comparto a todos los elementos de este monómetro. Entonces me queda menos 3 al cubo por x cuadrada al cubo por y al cubo por y elevada al cubo elevada otra vez al cubo y lo multiplico por menos 2 elevado al cuadrado x3 elevado al cuadrado y solita elevado al cuadrado y z cuadrada elevada al cuadrado. Entonces, este es lo mismo que si multiplico menos 3 por menos 3 por menos 3 ¿Cuánto me da? Menos 3 por menos 3 por menos 3 Menos 27 Multiplico 2 por 3 x6 y 1 por 2 por 3, perdón 3 Z3 por 3 9 12 10 ¿Ok? Por 2 menos 2 por menos 2 4 positivo x a la 6 y al cuadrado z a la cuarta ¿Todo nos queda claro por qué queda así? Sí De hecho, vean algo Un número negativo elevado a un exponente o potencia pa y par siempre me va a dar negativo Un número negativo elevado a una potencia pa siempre me da positivo ¿Ok? Esas son de las cosas que se nos tienen que quedar siempre grabadas y eso tiene que ver por las leyes porque estamos multiplicando si multiplicas tres cosas negativas te va a dar negativo si multiplicas cuatro cosas negativas te va a dar positivo ¿Ok? Y ahora se aplico menos por más menos multiplico coeficientes 27 por 4 ¿Cuánto? 108 108 x dejo mis variables y después pongo 6 más 6 son 12 3 más 2 que son 5 9 más 4 que son 13 Entonces el resultado me queda menos 108 x a la 12 y a la 5 z a la 13 ¿Vieron? Otra cosa multiplicación de monomio por monomio siempre me da un monomio ¿Ok? El 13 y de una seca en el 14 vamos a que alguien pase y ya me la dice ¿Vale? Necesito mi lista para Estas maderas voy a escoger al número 3 y 14 de aquí entonces ya 2 4 6 8 10 12 14 Ahí da Campos ¿Dónde están? Bueno ahorita dan unos minutitos El 12 El 13 Y el 14 Mónica ¿No? Fernández Hay dos Mónicas Se tope los mismos ¿Qué cogí? Escojí tres en el 14 Ahorita pasas el siguiente No te preocupes ¿Ya todos se apuntaron? No Pasamos por mí Gracias Acuérdense que nos están grabando Relájense Respiren Si ya acabaron Pueden quedar unos segundos Gracias 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 ¿El 13 ¿El 13 ya? No Gracias Recuerden algo con estos de los exponentes Si tiene signo negativo el exponente y le voy a sumar un positivo posiblemente me quede negativo o positivo ¿Ok? Las leyes de los exponentes toman en cuenta los signos de los exponentes Si tengo y a la menos 2 más 5 me va a quedar y a la ¿Qué? Menos 2 más 5 a la 3 Si me queda y tengo y por ejemplo a lo que más expresa es esto y a la menos 2 más 5 puede ser que tenga un exponente negativo me va a quedar y a la 3 Si tengo y a la 2 menos 5 me va a quedar y a la menos 3 que esto es lo mismo que 1 entre y cúbica ¿Ok? Pues acuérdense no necesariamente los exponentes son positivos también son negativos y si los voy a multiplicar por ejemplo y a la menos 10 elevado todavía al cuadrado me va a quedar x a la menos 10 por 2 me va a quedar menos 20 ¿Si? ¿De acuerdo? No se me van a espantar cuando en clase veamos exponentes negativos aplique exactamente lo mismo pero tenemos que aplicar la suma de que estos son enteros o resta de enteros ¿Verdad? Y aquí estoy multiplicando enteros y aplica las leyes de los signos menos por menos da más más por más da más menos por más da menos y la otra más por menos da menos ¿Ok? Entonces es lo que siempre tenemos que acordar ¿Ok? ¿Si? ¿Todos claros? Aquí estos ejemplos como están tan lindos tan bonitos no tienen cosas negativas entonces esa es una desventaja para para mí es una ventaja porque se mueve en un negativo y va a decir que pasó ahí es lo mismo si no es igual ¿Ok? Bueno compañera ¿Pasa hacer un trazo por favor? ¿Verdad? ¿No? ¿Pasa hacer un trazo por favor? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por favor? ¿Por favor? ブad ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? En la división del 13 estoy multiplicando tres monomios, que aparte cada monomio está exponenciado. Entonces, primero tengo que aplicar este... Bueno, ella puede hacer todo el procedimiento. Gracias. Gracias. ¡Ojo aquí! No lo desarrolló todo, pero ojo. Aquí este, bueno, es uno por cuatro, cuatro. Dos por cuatro, ocho. Y aquí aplico a cada uno. Acuérdense que este es lo mismo que... Menos dos al cubo por a elevado al cubo por b elevado al cubo por c cuadrada elevado al cubo. Entonces me queda menos dos por menos dos por menos dos, menos ocho. Uno por tres, tres. Uno por tres, tres. C cuadrada elevada a tres. Dos por tres es seis. ¿Ok? Y lo mismo hizo acá. Me queda menos tres al cuadrado. A al cuadrado elevado al cuadrado. C al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿A todo le salió? Sí. Esa es la respuesta, ¿verdad? El... El... Por favor, ya pases el catorce. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Ya si les aplico el examen ahorita ya todos serán diez? No olviden seguir practicando en casa lo que hemos hecho, todo lo que se ha visto en estas dos semanas. Acuérdense, el curso es para generar habilidades, porque sabemos que esto ya lo vieron hace mucho tiempo algunos, otros no se acuerdan y demás. Entonces, nada más es para recordar y generar habilidades, mover a la calculadora. ¿Por qué me da negativo? ¿Por qué me da positivo? Para resolver todas esas dudas que a lo mejor cuando estaban estudiando para el examen, les salieron y estaban solitos, ¿no? Entonces, para eso es el curso. Y para que nos vayamos un poquito más rápido en la clase ya en el trimestre en matemáticas. Y aprovechemos mejor el tiempo, ¿no? A ver, otra vez, ¿qué tengo? Un producto de tres monomios. Uno está elevado, ese monomio está elevado a parte del cubo, el otro está al cuadrado y el otro está a la cuarta. ¿Ok? Entonces, desagregando este, lo que hizo fue menos seis al cubo, m cuadrada al cubo, m al cubo y después la vuelvo a elevar, ¿verdad? Y esto me da como resultado seis por seis, treinta y seis por seis. Doscientos. Doscientos dieciséis. Doscientos dieciséis, pero es menos por menos dar, más por menos, menos. M, dos por tres, seis. Tres por tres, nueve. Por eso le dio ese. Sí. El siguiente. Dos. Viene de dónde? Ah, pues está más sencillo. Aquí va a decir, bueno, y el menos uno, ¿dónde sí? ¿Qué le pasó? Exacto. Ahí está. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que aquí hay un uno, ¿verdad? Y ese uno lo elevo al cuadrado. Uno. La m la elevo al cuadrado y la m la elevo al cuadrado. Y menos uno por menos uno. Uno. Uno positivo por m cuadrada m cuadrada. Aquí es lo mismo que m cuadrada m cuadrada. Por eso salió eso. Para los que se confundieron o no les quedó lo mismo. El último. Y el último. N cuadrada lo elevo a la cuarta. Y n a la cuarta le elevo también a la cuarta. Multiplico dos por cuatro. N cuatro por cuatro. Dieciséis. Por eso quedó. Después multiplico menos... Esto es dieciséis, pero sí, no. Menos por más da... Menos. Menos. Por más. Menos. Por eso quedó menos doscientos dieciséis. Ahora sumo seis más dos. Ocho. ¿Cuánto? Ocho. Más ocho. Dieciséis. Dieciséis. Nueve más dos, once, más dieciséis. Dieciséis, veintisiete. ¿Ok? ¿Está claro cómo la voy? Sí. Bueno, en lo que vamos a hacer ahora, pasar a los demás, multiplicación de monomio por polinomio, ¿ok? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Aquí en la multiplicación de un monomio por un polinomio, lo que tengo que hacer simplemente es a cada elemento del polinomio lo tengo que multiplicar por el monomio y después que se aplico la propia distributiva y si hay términos semejantes lo reduzco, si no, se queda tal cual, lo puedo acomodar con los simples, ¿se acuerdan que ya acomodábamos para hacer las sumas con los exponentes de mayor a menor? Lo puedo hacer si no lo puedo dejar tal cual. Entonces, para multiplicar... Maestra, ahí sí, porque le pongo un monomio por un monomio. Ah, sí. Muchas gracias. Polinomio. Tienes toda la razón. Para multiplicar un monomio... Por un polinomio... Se utiliza... La propiedad distributiva. Que esa ya la vimos la semana pasada, bueno, la vio con el profe Alegría. Es decir, se multiplica cada término... De la multiplicación... O de un producto. Es decir... Se multiplica cada término... Del polinomio... Por el monomio. Cuando multiplico cada término del polinomio por el monomio, me queda una multiplicación de monomios. Y, pues, regreso al caso que estábamos haciendo. ¿Ok? Ejemplo. Vamos a empezar a trabajar con esta hojita. Yo voy a poner... A o dos. Y ustedes hacen después los que siguen. ¿Vale? ¿Te piensas tiempo que se salió arriba del otro? Sí. Entonces... A ver... El primero es un polinomio grande. ¿De verdad? ¿Cuántos elementos tiene ese polinomio? ¿Cinco, no? ¿Sí o no? El dos. ¿Qué es? El ejercicio dos dice... M por N a la cuarta. Que multiplica el polinomio M cúbica menos 2N cuadrada N. Si ven, está ordenado en función de quién? De N por N. De N, ¿verdad? Tiene un término constante que es 4. Entonces... Ese... Monomio... Otra vez... La propiedad distributiva es la que yo digo que... Es la propiedad de que... El monomio es bien compartido. Se va con todas. Es el pequeño sexista. Podía ser niña también, ¿no? Las niñas se van con todas. O las combinaciones que ustedes quieran hacer. Entonces... Este lo voy a multiplicar por este. Este lo voy a multiplicar por este. Este se lo voy a multiplicar a este. Y también este por este. ¿Ok? Entonces me voy a ir por el camino largo. Ah, me faltó el 4, ¿verdad? Y también el 4 se multiplica por el constante. Si no, no tiene chiste. Entonces, me voy a ir por el camino largo. M N cuarta multiplico por M cúbica. Como todavía no sé qué signo va a tener, me voy a poner un más. M por N cuarta y lo multiplico por 2M cuadrada N. Más M N a la cuarta por 4 veces M N al cuadrado. Más M N a la cuarta por menos N cuadrada. Más M N a la cuarta por 4. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Dudas? Todo quedó correcto. ¿Claro? ¿Qué fue? Apliqué la distributividad. Este se lo di a cada uno. Ahora, ¿qué me quedo aquí? Multiplicación de qué? Monomio por monomio, monomio por monomio, monomio por monomio, monomio por monomio, monomio por monomio. Que si quieren lo pueden ver como un monomio también que no tiene parte literal o que su parte literal puede ser M a la cero, N a la cero. ¿Ok? Entonces ya sabemos multiplicar monomios. Esto está facilísimo porque sería coeficiente, chino, primero. Más por más me da más. 1 por 1, 1. Me queda M a la 3 más 1, que es 4. No hay N. La dejo así. ¿Sí o no? El que sigue, signo, menos por más, menos. Multiplico coeficientes 2 por 1, 2. Y ahora es M. Tengo una M acá multiplicada por M cuadrada, me queda M a la 1 más 2, 3. Ahora la parte literal, N. N a la cuarta multiplicada por N, me queda N a la 4 más 1, que es 5. ¿Verdad? ¿Verdad? Otra, este otro. Más por más, me da más. ¿1 por 4? 4. Parte literal, M. Aquí está la 1 y aquí está la 1. Si multiplico M por M, me queda M cuadrada, porque 1 más 1 es 2. N a la cuarta por N al cuadrado, o N a la 2 es N a la 4 más 2, que es 6. Más o menos, menos 1 por más 1, menos 1. N se queda solita porque no tiene parte, ni el otro no tiene ninguna N. Y N se queda a la 4 más 2, que es 6. Y me falta este último, aquí lo único que multiplico son los coeficientes, que es 1 por 4, 4. Y me queda más 4 veces M, N a la 4. ¿Tengo algún término semejante? No. Entonces mi polinomio que resulta es este. En este caso la multiplicación de un monomio por un polinomio queda otro polinomio. Podría ser que por como están los exponentes, me quedan términos semejantes si me tiene un monomio a lo mejor. ¿Ok? En este caso, multipliqué son 2, 4, me quedan cuantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, me quedan otras 5 elementos, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 4, 5. ¿Me faltó uno, no? No. Son 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, si están 5, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, ¿y qué pasó? Desde acá no se veía igual. ¿Ok? A por el número 3, si ustedes hacen los siguientes. ¿Está facilísimo, ¿a poco no? ¿Dudas aquí? Si tienen dudas de cómo salió algún número o algo, díganmelo con toda confianza. Acuérdense, en esta parte de Artebra, lo que tengo que tener súper claro es fijarme en los exponentes y en los signos. ¿Ok? Esa es la parte complicada. Saben multiplicar desde hace muchos años. Me queda menos 2A cúbica B por A cúbica menos 2A cuadrada B cuadrada menos 6A por B al cubo. Aquí, otra vez, este chico o chica negativa se va a multiplicar con cada uno de los elementos. Nada más que ahora me va a quedar más chiquito porque son 3, el otro estaba enorme. ¿Ok? Entonces empiezo. Como todavía no sé signos y nada, me conviene poner aquí ahora sí en un paréntesis el monomio porque es negativo. ¿Ok? Porque si no lo pongo me puedo confundir ahí con los signos después. Entonces, menos A cúbica B lo voy a multiplicar por A3 porque es el primer elemento. Más menos 2A cúbica B por menos 2A cuadrada B cuadrada. Más, observen que sigo poniendo más, menos 2A cúbica B por menos 6A cuadrada B cúbica. Ahora, como seguramente por ahí alguien, a ver, por ahí que no me quiere decir que no sabe dónde salieron los signos, lo voy a desagregar más, yo lo sé. Menos por más, menos, y aquí me queda 2 por 1, el 2 de acá y el 1 de acá, ¿verdad? Ahora, A me queda 3 más 3, el 3 de acá con este 3, ¿por quién? Por B. Por B. ¿Ok? Ahora, lo voy a poner entre paréntesis, por el signo, todavía no sé qué signo va a ser. Más, menos por menos, más. 2 por 2, 4. Lo voy a poner mejor, dije que lo iba a desagregar, 2 por 2, 4. La parte literal queda A, y me queda 3 más 2. ¿Ok? Y después la parte B es 1 más 2, porque se está multiplicando una B por B cuadrada. 1 más 2, 1 más 2, por ese diófilo más 2. Cierro paréntesis. Más, menos por menos, la más. Ahí no se lo puse, se lo voy a poner. 2 por 6, 12. 12, pero como lo estoy desagregando para aquellos que todavía no se acuerdan muy bien, A cúbica por A sería A a la 3 más 1, porque sumo los exponentes. B queda como B a la 1 más 3. Cierro mi paréntesis. Y ahora sí, menos, 2 por 1, 2. A a la 3 más 3, A a la 6, y B queda solita. Menos, perdón, más por más, más. 2 por 2, 4. A a la 3 más 2, A a la 5. B a la 3. Más por más, da más. 2 por 6, 12. A a la 4, B a la 4. ¿Pasó algo? ¿Bien? ¿Quedó algún término semejante? No. No, y de hecho está acomodado con respecto a A a 6, a 5, a 4. ¿Ok? Perfecto. Bueno. ¿Dudas? ¿Ya listos para hacerlos ustedes solos? ¿Sí? Bueno. 4, 5, 6. A ver, escojamos los más feos por los que no nos van a dar tiempo los más largos. Empiecen haciendo el 4, después el 5, el 9 y el 10. ¿Vale? Bueno, también el 8, el 9 y el 10 están bien fáciles. 4, 5, 8, 9 y 10. ¿Sí? Son 3 minutos por ejercicio, son 5 ejercicios, 15 minutos. 4, 5, 8, 9 y 10. 4, 5, 8, 9 y 10. ¿Alguien va de falta en mojas? ¿No? 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 Gracias. 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 Me preguntan por el nueve, ¿qué es? Que ese es una multiplicación de un entero por un polinomio, por un binomio que de hecho tiene una fracción, ¿no? Si quieren vamos a resolverlo Para que lo vean Y me pregunta el compañero Que si primero multiplica por 2 A cada elemento Y después resuelve La fracción O se queda así Y le dije que Convendría multiplicar Primero hacer la fracción y después multiplicar Sin embargo estoy recordando algo Si el número de abajo De la fracción es múltiplo De 12 Podemos reducirla Y quedaría más sencillo ¿A qué me refiero? Para los que se me quedan viendo como 15 A ver qué me está hablando Vamos a ver el 9 A ver vamos acá Me dice el 12 por 2x menos 1 Entre 4 Menos x menos 3 Entre 3 Si se dan cuenta Es un binomio Que tiene una parte fraccionaria Tiene esta dividida entre 4 Cada binomio Cada elemento del binomio Entre 4 Y entre 3 ¿Ok? ¿Qué es más sencillo? Si en este caso Es más sencillo Primero multiplicar por 12 ¿Por qué? Porque 12 entre 4 Me da 3 Y 12 entre 3 Me da 4 Es más sencillo Que si primero Hago la operación Porque después tengo que multiplicar por 12 ¿Ok? Entonces me quedaría Multiplico 12 por cada uno de los elementos 2 Más 12 Por menos x Entre 3 Negativo Entre 3 ¿Ok? ¿Si? Y después el 12 Nada más se lo aplico a la parte de arriba Acuérdense que aquí hay uno que nunca pongo ¿Verdad? ¿Y cómo multiplico? Fracciones Directo Numerador por numerador Denominador por denominador Entonces que me quedaría 12 Que multiplica A 12 x Menos 1 Y observen Cómo cambia el corchete cuadrado A paréntesis Es lo mismo Le puedo haber dejado los corchetes Y me da exactamente lo mismo Entre 1 por 4 4 Más 12 Que multiplica a El menos Se lo voy a dejar El de arriba Menos x Menos 3 ¿Ok? Entre 3 ¿Ok? Y después ¿Qué hago? Si se dan cuenta 12 entre 4 ¿A cuánto es igual? A 3 Y ya me queda 12 x Menos 1 4 Perdón 12 entre 3 Más 4 Que multiplico a Menos x Menos 3 ¿Sí? ¿Vieron que hice? ¿No? Nada más dividí Este entre este Porque es lo mismo Que si tuviera aquí el 3 Y aquí el 1 Porque acuérdense Que los números Conmutan Es lo mismo Que aquí Si aquí le pongo el 4 Y aquí le dejo el 1 Es una división Es una división 2 entre 4 3 2 entre 3 4 Pero ojo El menos El menos Me está afectando A todo A todo El monomio De hecho De hecho en términos Estrictos O más bien Si quieren Pónganlo así ¿Ok? Entonces me va a cambiar El signo De todo lo de acá adentro Y ahora Aplico mi Monomio Por monomio 3 por 2x 6x 3 por menos 1 Menos 3 Menos 3 Y ahí me quedo Ahora Aquí De hecho aquí Vamos a empezar A ver una cosa Eliminación De signos De agrupación Los símbolos De agrupación Son Paréntesis Corchetes Cuadrados Perdón Ya ves Corchetes cuadrados Corchetes redondos ¿Ok? Son mis signos De agrupación Voy a eliminar Primero el signo De agrupación De paréntesis Tengo una cosa Negativa afuera Que está multiplicando Todo este binomio ¿Qué le va a hacer? Le va a cambiar El signo A todo lo de adentro Lo negativo Se vuelve positivo Y lo positivo Negativo ¿Si? Entonces Menos por Menos Menos por Una x Positiva Me va a quedar Menos x Menos por Menos Más Ahora voy a eliminar Este signo De agrupación Que es un Corchete cuadrado Un paréntesis Cuadrado Cuatro por Menos x Menos 4x Porque multiplico El menos uno Por cuatro Me da cuatro Y la literatura Se queda igual Más cuatro Por más Tres Más doce Más doce Y me queda Aquí ya tengo términos Semenjantes ¿Verdad? ¿Si? ¿Y que me queda? Seis x Menos cuatro x Dos x Más doce Menos tres Más doce Menos tres Más nueve Más nueve Y ahí quedó ¿Si? A ver Véanlo Chequenlo Donde hay dudas ¿Por qué? Pasó algo que Algún salto cuántico Que di Díganme ¿Si? No ¿Qué pasó? A ver Véanlo Y en donde no O el que sigue Es prácticamente similar Intenten hacer el diez Y es un ejercicio Muy similar a este ¿Ok? El diez Pudieron haberlo hecho De otra manera ¿Quieren ver de otra manera? La otra manera Que está más Complicadona Pero Primero La otra forma Procedimiento dos La otra forma Sería trabajar Primero con estos dos Hago la operación Como si fueran Números fraccionarios Y después le multiplico El doce Y me va a dar lo mismo Entonces Doce por Dos x Menos uno Entre cuatro Menos X Menos tres Entre tres ¿Ok? ¿Si? ¿De acuerdo? Entonces Voy a empezar Trabajar con lo de adentro El doce No le voy a hacer nada Como si fueran Un número Altrágenme cuenta Que tengo Un cuarto Más un tercio Nada más Que en lugar De uno Tengo dos x Y en lugar De uno acá Tengo x menos tres ¿Qué harían? ¿Cuál sería El procedimiento Para hacer Primero Multiplico Bueno Saco El denominador Común Que sería Doce Doce ¿Verdad? Entonces me queda Dos entre cuatro Tres Tres Que se multiplica A Dos x Menos uno ¿Verdad? Menos Porque es un menos Dos entre tres Cuatro Cuatro Te multiplica A X Menos tres Este está Más fácil ¿Por qué? Porque dos Entre doce Están de acuerdo Que este doce Lo puedo pasar Para acá No pasa nada Porque es como Si tuvieran uno acá Y conmuta Y me quedaría acá Tres Por dos x Menos uno Menos cuatro Por x Menos tres ¿Verdad? Esto se hace En uno Y ya nada más Me quedaría ¿Qué? Seis Multiplicar esto Que sería Tres Por dos x Seis x Tres Por menos Una Menos tres Menos cuatro Por x Menos cuatro x Menos cuatro x Y menos cuatro Por menos tres Más doce Y eso es lo mismo Que tenía ¿No? Sí Términos semejantes Nueve menos tres Más nueve Y acá el mismo resultado ¿Está más fácil este? ¿Sí? ¿Vieron? ¿Todos? ¿Cuál les gustó más? Pues sí ¿Verdad? Pero bueno Ese es porque El común denominador Es doce Pero si hubiera sido un quince Hubiera estado más feo ¿No? Por eso El punto O lo que queremos Que tengan este curso Que tengan la habilidad De poder resolverlo De diferentes maneras Y conforme pasa el tiempo A darle la habilidad De optimizar Su tiempo Eso es lo importante De que vean Y cuando yo les diga X cuadrada Que todo el mundo Se imagine X cuadrada Aunque les diga Raíz de pi Por e A la no sé qué Eso es lo que queremos Que vayan haciendo Esa abstracción Poco a poco Y quise tener otra vez Ese razonamiento Lógico-matemático Que a lo mejor Fueron perdiendo Un poco en el camino Ese es el punto ¿Ok? Porque sabemos Que estas cosas Ya las vieron ¿Ya terminaron? ¿Todos? ¿Todas? ¿No? ¿No? ¿Tres minutos? Duda A ver ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, pero no vamos A hacer estas No, porque no me sale El resultado De que está En el lado De la mesa De la mesa De la mesa ¿Cómo que multiplicaste? ¿Cómo que multiplicaste? ¿Cómo que multiplicaste? No, pues que tienes que multiplicar Esto por esto Es como una multiplicación ¿Cómo, cómo? ¿Tienes que multiplicaste? ¿Tienes que multiplicaste? Eso lo vamos a practicar A ver, ¿cuál quedamos que vamos a hacer? ¿Cuatro, cinco? Ocho, nueve Bien, hicimos el nueve Hagamos el cuatro El cuatro, ¿qué dice el cuatro? Es un monomio por otro polinomio ¿Cuántos elementos tiene el cuatro? ¿Cuántos? Cinco Y es siete Ejercicio cuatro Siete X cuadrada que multiplica a X a la cuarta Menos tres X cúbica Menos X cuadrada Más dos X menos cinco Mi procedimiento a mí se lo voy a hacer todo parte por parte Aunque yo sé que ustedes unos ya se fueron al camino ya más sencillo Pero apárense que luego uno se equivoca Entonces yo lo voy a hacer como dijo Ya que te he estripado Vámonos por partes ¿De acuerdo? Siete X cuadrada por X a la cuarta Más siete X cuadrada Por menos tres X cúbica Más siete X cuadrada Por menos X cuadrada Más siete X cuadrada Por dos X Más siete X cuadrada Por menos cinco Como ya estamos bien duchos en la multiplicación de monomios Siete por una Siete Signo positivo por positivo Me da positivo Aquí tengo dos X al cuadrado Aquí tengo X a la cuarta Sumo sus exponentes Y me da X a la seis Más siete menos tres Menos veintiuno Tengo X al cuadrado por X a la tres X a la cinco Más siete por menos uno Menos siete Tengo X al cuadrado X al cuadrado por X al cuadrado Sumo los exponentes Me da dos más dos Cuatro Siete por dos Catorce Signos positivos Es positivo X cuadrada por X Me da X al cubo ¿Por qué? Porque tres más Una Perdón Dos más uno es tres Más siete menos cinco Más siete por menos cinco Perdón Menos treinta y cinco Y X al cuadrado ¿Hay términos semejantes? No Y de hecho está acomodada Con la X De mayor a menor Tengo un término A la sexta Una a la quinta A la cuarta Al cubo Y al cuadrado ¿Todos les salió? Sí Cinco ¿Ya todos tenían el cinco? Sí Cinco Es otro monomio Que ahora tiene un signo negativo Y tiene una YX al cuadrado Una Y cúbica Multiplicado por un dos X al cubo Menos X cuadrada Y Menos seis Y esto que es igual Otra vez Este monomio Se va con este Y el monomio Se va con el otro Y también tiene tiempo Y dinero para irse con el otro Entonces Menos X Y cúbica Por dos X al cubo Más Aquí le voy a poner un paréntesis Para que no se me vaya el signo Más Menos cinco X Y cúbica Por menos X cuadrada Y Más Menos cinco X Y cúbica Por menos seis Y ahora sí Ya estamos súper duchos Menos cinco por dos Menos diez Menos diez Menos por más La menos Tengo una X acá Multiplicada por una X cúbica ¿Me da X al la? Cuarta Cuarta Ya no tengo Y Entonces queda Y cúbica Menos cinco Por menos uno Más cinco Tengo una X acá Multiplicada por una X al cuadrado X a la tres Tengo una Y cúbica Multiplicada por una Y Ya la cuarta Porque tres más uno es Cuatro Y menos cinco por menos seis Más treinta Tengo una X No tiene X este Tengo una Y cúbica No tiene Está acomodada Por Y Tengo un término Y cuarta X perdón X cuarta Y tres Después disminuye el uno A la tres Este se sube a la cuatro Aquí Se pasa hasta el uno Faltaría ahí un término ¿No? El X a la dos Y a la No, no, no Pues es el uno Que ya esté Ya la tres Bueno ¿Les quedó igual? ¿Cuál otro dijimos? El cuatro El cinco ¿Y cuál más? El nueve Y el diez El ocho también Sí ¿Ya hicieron el ocho? Sí ¿Y qué les dio? Veinte al ocho Menos doce al tercera Menos cuatro al Cuatro al veinte Ahora Este Ya como Si ya no quieren hacer Todo el procedimiento Así como Lo estoy haciendo Entonces nada más Tengo que tener Mucha atención Mucha concentración Y ir multiplicando Uno por uno Este por este Cuatro A cuadrada Por cinco A cuadrada Me queda veinte A a la cuarta Porque cinco por cuatro Es veinte Y A dos Por A dos Es A dos A la dos Que es cuatro Después Este por este Me queda Cuatro A cuadrada Por menos tres A Cuatro por menos tres Menos doce A cuadrada por A Me queda A alta tres Porque dos Más uno Es tres Y después hago Cuatro A cuadrada por menos B Menos uno por cuatro Menos cuatro A cuica Y B Porque no tiene Cuadrada Cuadrada Perdón Tiene razón Cuadrada ¿Ok? Y ya no hice Todo el desarrollo Pero ojo Este porque está chiquito Pero cuando tengo más elementos Luego uno se confunde Entonces A veces es mejor Hacer más pasos Y contar bien Multiplicar bien Y todo Hagamos el último Y vamos Después A un descanso El diez Aquí yo recomendaría irme por el paso corto Salve 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 ¿Cuál es el paso corto? Recomendaría yo primero Igual que habíamos hecho acá El común El común El común sería el más largo Pero la dieciséis Sí, pero No, la ocho La ocho El común El común Bueno, aquí sería ocho Sí Ajá Pero si hago el paso más largo No está en la Yo sí Bueno, voy a hacer Pero no se podría hacer con dieciséis Voy a hacer uno Y después hago el otro ¿Vale? Y vemos cuál es el más largo ¿Vale? 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 Voy a multiplicar dieciséis por cada elemento ¿Vale? Dieciséis por x menos cinco Y esto está dividido entre ocho Menos ¿Por qué tenemos menos acá? Dieciséis que multiplica x más seis Y lo divido entre dos ¿Verdad? ¿Sí? Dieciséis en ocho ¿Estamos? Y dieciséis entre ocho ¿Cuánto me da? Dos Y me queda x menos cinco Por x menos cinco Perdón Menos Menos Dieciséis entre dos Ocho Ocho Pero ojo con el menos Y lo multiplico por x más seis Y ya me quité los de abajo Ya nada más multiplico el entero por cada elemento Y reduzco Dos por x Dos x menos diez Dos por menos cinco Menos diez Menos ocho por x Menos ocho x Menos ocho por más seis Menos cuarenta y ocho ¿Lo vemos con términos semejantes? Me queda Menos seis x Más dos x Menos ocho x Menos seis x Menos diez Menos cuarenta y ocho Menos cincuenta y ocho ¿Lo siento? Buen día Vamos a factorizar el signo Pero ya Así se quiere Yo digo que este es el camino corto Vamos al otro Si quieres Si quieres ver lo mismo Si no Si no Si no te equivocaron Chequenlo Si ¿Cuál es el camino? Bueno Que puede hacer más largo El común El común Me voy a Concentrar En la parte Fraccionaria ¿Ok? Entonces El dieciséis Lo voy a bajar Tal cual Y el común aquí O Multiplico Para que se me vaya Con el doce O agarro el ocho Me convene Va a multiplicarlo Dos por Ocho Dieciséis Para que se vaya Dieciséis Entre ocho A dos Que multiplica X menos cinco Dieciséis Entre dos Ocho Ocho Pero el menos Se lo tengo que poner Ocho Que multiplica X más seis Este dieciséis Con este dieciséis Se va a uno O sea Se hace uno Y me queda Dos X menos cinco Menos ocho Por X más seis Que es lo mismo Que tenía ya Listo Y Les va a dar lo mismo Ya Lo de aquí Ya se conecta Con la caja ¿Listos? ¿Qué pasó? No se puede Si todavía Hay que multiplicar El dieciséis Con el Para el lado Con el equipo De cinco ¿Con este? Sí Pues eso no ¿Qué hicimos acá? Sí Y luego Este lo multiplique Por este Porque acuérdate Que este se tiene Que multiplicar Por este Pero tal vez Se tiene que multiplicar Por este Sí Es lo mismo Ahora sí Al gusto Bueno Vamos a tomarnos Un descanso De quince minutos ¿Ok? ¿Qué? Gracias.